Esperan por el examen físico y la exhaustiva entrevista. Cada uno con sus motivaciones son palmireños que acuden al reclutamiento de voluntarios para la fase 2 del ensayo clínico con el candidato vacunal Soberana 01. Voy a comparar dos candidatos vacunales, Soberana 01 con Soberana 02. Los sujetos van a ser distribuidos al azar a un grupo o a otro y ni los médicos ni los pacientes van a saber cuáles están recibiendo. Su propósito es comprobar la respuesta inmunológica de Soberana 01 frente a Soberana 02, cuyos estudios están más avanzados. La sala de rehabilitación del policlínico de Palmira será desde el lunes uno de los cuatro vacunatorios de la provincia, donde se inmunizará a 1.166 sujetos de entre 19 y 80 años de edad. Se escogió los municipios de Palmira y de Cruces cercanos al municipio Cienfuegos, la cabecera provincial, en donde aún no se ha realizado la intervención poblacional, ya que en el municipio Cienfuegos va a comenzar en los próximos días la intervención con la vacuna Aldala. Inició en días previos, donde los médicos de los equipos básicos de salud fueron identificando, según los grupos etarios, a la población para participar y los fueron convocando para que se acercaran a las zonas de reclutamiento. Y lunes, martes y miércoles estaríamos iniciando con el proceso de la vacunación. Al llegar, el paciente va a pasar a realizarse el test de antígeno de COVID, que bueno, es un requisito indispensable. A las mujeres en edad fértil se les realiza el test de embarazo, porque también es uno de los criterios de exclusión. Y luego de esto, el paciente pasa a una consulta de inclusión, donde es evaluado por el médico. Como peculiaridad, este ensayo tiene que se va a dar un seguimiento a las personas a los 4 meses, a los 8 meses y a los 12 meses, para medir qué tiempo persiste esa respuesta inmune frente al SARS-CoV-2. Las condiciones para iniciarlo con seguridad son comprobadas por expertos del Instituto Finlay y las máximas autoridades de la provincia y el municipio, mientras transcurre la selección de aquellos que ofrecen su brazo para participar en el ensayo de otro candidato vacunal cubano. ¿Usted no tiene temor? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso está bien ensayado por los científicos de aquí de Cuba. Si no estuviera convencido, no estuviera aquí. Aquí, el que está aquí es porque está convencido que va a aportar su granito de arena. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.